Se llama Tres Pegaditas, nos vamos hasta Colombia, como dice vamos a gozar Todas las noches sueño contigo, así no duermo pensando en ti Así me da lo que estoy por tu cariño, así me da lo que estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, ay dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, ay dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, ay dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate de a ti, ay dame tu amor Canal, Boshito Can Así me da lo que estoy por tu cariño, así me da lo que estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate de a ti, ay dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate de a ti, ay dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, ay dame tu amor Acércate, dame tu besos, acércate de a ti, ay dame tu amor Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Tota de blanco, siento que mi vida se me enfermando con un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres Lo que yo quiero, siento que mi vida se me enfermando con un beso tuyo No sé qué hacer En primera no me hagas sufrir, en primera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, en primera no me dé tu amor En primera no me hagas sufrir, en primera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, en primera no me dé tu amor Júrame las penas del corazón, en primera no me hagas llorar Oye, oye, ve dame, dame, dame Y otra vez Pachín En primera no me hagas sufrir, en primera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, en primera no me hagas llorar En primera no me hagas llorar, en primera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, en primera no me dé tu amor A gozar ¡Rico! 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 Todo el mundo con las manos arriba y aplaudiendo Todo el mundo, ténganle las palmas Ténganle las palmas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El álbum escuro del sabor ¡Rigo! Al calor de la cumbia Me miran tus ojos A la orilla del mar Y el caballo desperta Y un paciente esperaba El momento sublime De poderte besar Otra vez Otra vez Yo venía el tiempo a pasar Más tú nunca vives de a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo venía el tiempo a pasar Más tú nunca vives de a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí ¡Eh! 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 ¡Rigo! El monstruo del sabor Al final de la cumbia Te sentí en el crimen Con tu brota te fuiste Y no sé dónde estás Y es que todas las cumbias Yo te busqué insistente Hoy voy a encontrarte Y de aquí no te irás Nunca, jamás Yo venía el tiempo a pasar Más tú nunca vives de a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo venía el tiempo a pasar Más tú nunca vives de a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo venía el tiempo a pasar Más tú nunca vives de a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo venía el tiempo a pasar Más tú nunca vives de a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí El aplauso fuerte mi gente Cumbia, cumbia, orilla del mar Cumbia, cumbia, orilla del mar Cumbia, cumbia, orilla del mar Cumbia, orilla del mar